Ha presentado a José Miguel de Renevo, lo escuchamos atentamente. Bueno, parece la casa arrasada, ¿cómo aplaudes? Bueno, primero, te digo que con mucha alegría he aceptado esta invitación. Bueno, venir a Corriente, y es cierto, por primera vez, y uno meterse de lleno en la política, ya que vivimos en democracia, y venir a Corriente hoy, les digo, de paso, porque a la mañana vamos a Tucumán, en Tucumán a mi provincia, a Catamarca, y el lunes regresar de nuevo a Buenos Aires. Y creo que venir a Corriente, una provincia que ha sido tantas veces castigada, una provincia que en el contexto nacional siempre ha tenido las peleas de familias, las intervenciones que tuvo Corriente. Y bueno, creo que se fue estabilizando la democracia en Corriente, y que sean los correntinos en definitiva los que tengan que elegir y buscar el cambio. Por eso, estar en Corriente hoy, mi agradecimiento al amigo y compañero Sussini, a Pancho, al compañero Eduardo, que también hablaba hoy de los que conocemos a San Luis, de los que lo conocemos también, a los hermanos Rodríguez Sá, los que han hecho de San Luis. Y esto yo lo asemejo un poco porque mi provincia es más bella que San Luis, pero realmente no ha tenido la capacidad, la sabiduría, la administración y la gestión que ha tenido San Luis. Porque el gran secreto y misterio, que no sería ningún secreto ni ningún misterio, el sentido común del ser humano que le toca conducir. Y cuando uno tiene que conducir, en este caso la provincia, indudablemente tenés que saber administrar y tenés que saber gestionar. Y esto es lo que han hecho en San Luis, ningún misterio. Y eso es lo que necesitamos los argentinos. Necesitamos gestión, transparencia de administración, y que no lo hemos tenido. Un país inmensamente rico, un país que realmente tendríamos que estar en los primeros lugares del mundo, estamos en los últimos. Y por eso creo que es un tema que parte realmente del ser humano, de los hombres, de las mujeres, que tocan y que tienen la posibilidad de conducir en algún momento distintos estamentos que hacen a la vida de un consejo deliberante, de un municipio, de una legislatura, a nosotros como sindicalistas. Y por eso creo que estamos buscando permanentemente lo mejor. Por lo menos en mi persona siempre busqué lo mejor. Y digo lo mejor para las generaciones que vienen. Para mis hijos, para mis nietos, para los hijos de mis nietos. Buscar un país sustentable, donde tengamos una juventud con esperanza, sacarlo del gran franjero que es la droga, las adiciones, que es lo que nos están matando. Por eso digo, venir a corriente, meterme en este lío que me metieron, y esto nace porque a los compañeros dijeron creemos que es el momento electoral, se avecinan elecciones provinciales en corriente, necesitamos realizar un frente y quería que yo los acompañara. Se imagina que yo no voto en corriente. Los que tienen que enamorar a los correntinos son ellos, los candidatos. Los candidatos a través de las propuestas, a través del conocimiento, a través de saber quiénes son. Y yo creo que parte de allí el poder de enamorar. Yo vengo a corriente a acompañarlos, a apoyarlos, a ayudarlos. Creo en la esperanza, creo en el cambio. Y seguramente hay una previa que es las elecciones provinciales y luego tendrán la posibilidad de elegir quién debe administrar la provincia, nada más ni nada menos. Y allí estarán buscando también un cambio. Las mejores mujeres, los mejores jóvenes, los hombres que puedan conducir los destinos de esta corriente, de esta ciudad correntina tan hermosa y que no soy un nacido concurrente porque es difícil mi tarea de recorrer todo el país, de atender nuestra organización. Y realmente uno trata en lo posible de dar ese apoyo a los compañeros. Y como peronista, ustedes saben que no es que haya sido el primero, creo que en todos los años de la vida hasta cuando uno se enamora, es un problema del pie, es un problema del primer beso que nace el amor. Y los que iran a mí nunca me gustaron. Lamentablemente si ustedes pasaron 12 años hubiese preferido equivocarme yo porque el país hubiera andado mucho mejor. Pero bueno, ustedes saben que los gastronómicos estamos en todos lados y tenemos gastronómicos en Calafate, tenemos gastronómicos en todo lo que es Santa Cruz, sabemos quién eran los quienes, yo sabía quién eran los quienes. La conocí a Cristina como senadora y realmente es todo lo contrario de lo que hoy hace. Desde la banca del Senado vivió criticándonos a los sindicalistas, a los gobernadores, al peronismo, amaba a Estados Unidos, pro-yanqui, amaba a Cavallo que fue asesor de ellos, amaba a Menem que Menem le dio mil millones de dólares de coparticipación petrolera, que desaparecieron, nunca aparecieron, hasta el día de hoy. Se murió Kirchner y nunca dijeron a dónde estaba esa plata. yo creo que se la comieron los buitres. No tengan dudas porque la pusieron en interés porque ellos eran usuleros. El abuelo de Kirchner era usulero, el papá de Kirchner era usulero y Kirchner era usulero. Y si no, díganme por qué abrazó aquella caja fuerte y dijo éxtasis. El éxtasis es una droga. Es así. Esta es la realidad. O sea, no tenemos que vivir con hipocresía. Por eso creo que siempre tenemos ganas de trabajar y esperanza de que esto cambie, esperanza de que en la Argentina exista una justicia, no que actúe cuando se van los gobiernos. Los jueces en la Argentina actúan cuando empezaste a caer. A hoy. Hoy está la corporación indudablemente actuando porque los kirchner ya tienen el boleto picado y ya no tienen el retorno. Entonces empezaron a actuar. La justicia tiene que actuar en todo momento cuando está el hecho porque después es tarde. Y esto es lo que pasó realmente, lo que viene pasando en la Argentina con la justicia. Y ustedes saben que siempre decimos nosotros del que menos necesita es que dice habrá justicia, hay un Dios, la justicia tiene que actuar. Siempre queremos creer en la justicia. Y esta es realmente lamentablemente la Argentina. Por eso digo me moriré teniendo esperanza de que exista un cambio. Hemos perdido les digo los mejores años de Argentina lamentablemente lo hemos perdido. Cuando Dualde presidente Lavaña ministro de Economía el país empezó a crecer. El campo, las políticas regionales empezaron a dar su fruto. Empezó a entrar la riqueza del exterior a nuestro país. Y ahora en la década ganada. Fue la década perdida. porque tendríamos que tener otro país. Hoy estamos igual que Venezuela en todo. En inflación ni qué hablar. Somos los dos países con mayor inflación en el mundo. de corrupción ni hablemos. Ni hablemos. Y le digo yo como gastronómico. La hotelería de Santa Cruz Carafate. Ustedes saben que durante cinco meses no había vuelos y el turismo de la única manera que llegan Carafate es con los vuelos. ¿Se acuerdan las cenizas? Pero los hoteles y los quienes daban dos millones de dólares de ganancias por mes. Esta es la realidad. Por eso están con serios problemas también en la justicia. Por el gran lavado de plata aquí. Por eso digo mienten todos los días. Y ustedes tienen un vecino acá que lo han prestado para que sea jefe de gabinete y todas las mañanas digan mentira, mentira, mentira. Menos mal que ya se fue. Volvió acá sea vecino de ustedes. Pero esto es lo que no queremos más. No queremos más divisiones entre los argentinos. Yo creo que todos tenemos la tenemos que tener la libertad de expresarnos. No que nos iban apretando al que menos tiene nos apretan que lo van a dejar sin planes. Al que tiene trabajo lo van a dejar sin trabajo si no piensan y opinan como eso. A los empresarios los persiguen con la fin dividieron los piqueteros avergolio las cosas que le hicieron después era el Papa del Mundo y el Cura puso la otra cara y la recibió cuatro veces. Créanme, yo tenía mucha bronca de la Recibió pero creía que iba a cambiar y venía de Roma peor. Venía de Roma peor. o sea que se ve que los consejos no le hicieron bien. Dividieron a los argentinos, nos dividieron y esto es lo que hay que buscar. Vivimos en democracia hay que votar y todos tenemos esperanza que el nuevo gobierno que venga y que le toque conducir a la Argentina pueda unir a los argentinos y poder marchar todos juntos. Este fue el gobierno de mayor inserción en la droga. Ustedes pueden creer que un avión que estuvo en la base militar de Morón tres meses cargando mil kilos de droga en un avión imponente que nadie que en la Argentina no había no lo sabía. el gobierno desconocía que estaban cargando mil kilos de droga en un aeropuerto militar. Por eso digo de ahí les puedo dar mil ejemplos. Esto es lo que tiene que terminar y que aparezca la nueva esperanza. Como vivimos en democracia hay que votar hay que inventerse hay que inmiguirse hay que trabajar para buscar los cambios y esto es lo que tienen que hacer en Corriente Corriente también creo que es una provincia para mucho más mucho más y si tenemos un presidente que mide el interior porque lo mejor que nos puede pasar a los argentinos es las grandes políticas regionales acunar a los correntinos en Corriente yo le digo que me pasa como catamarqueño catamarqueño que somos bastante arraigados a la familia al padre a la madre cuando se te va un hijo a estudiar afuera y sabe que lo estás perdiendo porque si ese hijo se recibió quedó afuera y si no se recibió buscó trabajo afuera ¿por qué? porque en la provincia no hay esto en general en las grandes provincias pasa esto entonces el eso que tengan que emigrar a Buenos Aires y vivir como se vive en Buenos Aires en las grandes villas miserias que hay que le digo que es un infierno la inseguridad en Buenos Aires cada comisaría tiene un valor tiene un precio por eso digo que es la política la que tiene que cambiar son los políticos los que tienen que cambiar y si el político quiere cambiar si el político que llega no se pudre no tenga duda y a mi me tocó me tocó conducir el INOS que es la superintendencia de salud cuando llegué al INOS indudablemente convoqué a todos los presidentes de las obras sociales le dije el primero que ofrezca coima para sacar el subsidio la intervengo a la obra social y no tiene subsidio a mis empleados a los gerentes les ordené que el expediente no tenía que durar más de una semana porque vivíamos también en inflación año 90 entonces había que darle la solución ayer no mañana para que no ocurran estos desfasajes o sea cuando hay vocación de que tenés que terminar lo podés hacer para eso te da la gente el voto para que vos puedas cambiar esas políticas que es lo que estábamos reclamando en general pues yo digo hoy empieza con este frente sin ninguna duda un hábito de esperanza de empezar a crecer empezar a aglutinar los jóvenes los jóvenes son los que tienen que meterse los jóvenes son los que hay que traerlos pero traerlos en el buen sentido de la palabra traerlos a demostrarles que es posible un mañana lamentablemente los chicos de la cámpora que no tienen nada que ver con con lo que era la juventud peronista o la juventud sindical de estos tiempos hoy los chicos de la cámpora que menos ganas son 70 80 mil mangos o sea nada le ha costado por eso aparecen los fariñas blanqueando plata del poder por eso le digo todo lo que ustedes habrán visto de la nata todo es 100% verdad y no vayan a creer que yo simpatizo mucho con el gordo que tuve algunos algunos contratiempos durante mucho tiempo pero el tiempo te da la razón por eso le digo vivir todos estos hechos que hacen que se han transparentado y que han salido a la luz todo este tema de corrupción le digo que es real ustedes no tienen ni idea que este gobierno se robaron más de 5 6 mil millones de dólares ¿saben lo que es eso? escuelas universidades necesidad de obras de la gente que podía y esa es plata de la corrupción y la corrupción mata por eso hubo los accidentes de los ferrocarriles las rutas en las condiciones que están esa es toda plata que tendría que estar realmente en el mundo de lo que tiene que ver el bienestar la producción de cualquier lugar del país por eso digo el nunca más que lo reconocieron hace poco cuando murió el fiscal Estrasera la democracia no tiene que dar esa posibilidad esta posibilidad es de que no ocurran estos hechos que nos conmovió a todos por eso esa gran marcha del 18F que fue la muerte el asesinato del mismo a Nisman lo mataron no tengan ninguna duda puede haber un par de hipótesis porque entre ellos mismos entre las bandas mismos que pululan en el Estado seguramente habrán tenido que ver mi manera de gobierno la jueza salgada la esposa era el gobierno o sea eran parte del gobierno o sea que nada tuvo que ver con la oposición nada tuvo que ver con aquello que no podemos pensar igual que el gobierno pero la realidad es esa la realidad es que hubo un asesinato de alguien que estaba por denunciar acuerdos espurios con juicio a nuestro país y bueno y esto es lo que no queremos más esto es lo que la gente en la calle demostró que se tiene que terminar el gobierno tiene que terminar de la calle Gracias.